¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando directamente en materia nos vamos al estado de Michoacán, donde principalmente en siete municipios de la región de Tierra Caliente se suscitaron enfrentamientos armados entre los llamados grupos de autodefensa y los caballeros templarios. A esto y ante la inminente crisis de seguridad, el licenciado Fausto Vallejo Figuereva, gobernador del estado, emitió un comunicado en el que solicita el apoyo de las fuerzas castrenses a fin de salvaguardar la integridad de todos los michoacanos. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, acudió al llamado del gobernador Fausto Vallejo y en Morelia se firmó el acuerdo para el apoyo de la Federación a la Seguridad de Michoacán. En dicha ceremonia, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong emplazó a los grupos de autodefensa a regresar a sus comunidades y de considerar a los miembros de los civiles armados, podrán incorporarse a los cuerpos policiales instituidos. A esto, Hipólito Mora, líder de los grupos de autodefensa de La Ruana, menciona que no negarán a sumarse a las fuerzas federales para combatir de una forma legal al cártel de los caballeros templarios. Este 15 de enero se nombró a Alfredo Castillo Cervantes como titular de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Como resultado de los operativos en Michoacán, se detuvieron al alias Alegreti y alias El Toro, presuntos líderes templarios. El segundo fue reclamado por los grupos de autodefensa. Mientras el gobierno federal presumió la detención de alias Alegreti, la revista Time en su versión digital mostraba una fotografía de Enrique Plancarte Solís en su residencia en Nueva Italia. El fotógrafo francés, autor de esta fotografía, tardó un mes en dar con el capo. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde asegura que ya detuvieron a 39 en Michoacán y que están por caer otros líderes que ya tienen ubicados. Lo que sí cayó fue una avioneta en el municipio de Tancítaro. Dicen que fue una tirolesa entre la zona boscosa del municipio lo que provocó el accidente. Según la Secretaría de Gobernación, hay tres heridos. Por otra parte, Estados Unidos dice que en Michoacán la situación es muy alarmante y ofrece su ayuda para combatir el crimen organizado. México dice que no es necesario. Autodefensas irrumpen casas de presuntos líderes templarios. Stanislao Beltrán, vocero de las autodefensas, dio a conocer algunos objetos encontrados. Algunos de los objetos que son mostrados por Papá Pitufo es una imagen de yeso de 1.30 metros de altura. Esto, vestido con una túnica del estilo medieval. Después de una oleada de violencia en siete municipios del estado de Michoacán, el 20 de enero regresaron a clases al menos 40 mil estudiantes. Regresamos. A continuación analizaremos una fotografía tomada del periódico Excelsior. En la siguiente fotografía se observan a dos individuos de los llamados grupos de autodefensa. A la izquierda encontramos a un individuo con un rifle AR-15 equipado con el artefacto lanzagranadas. Este juguetito se valora entre los 3 mil y los 5 mil dólares. A la derecha, observamos a un individuo con un rifle Barrett M82 calibre 50 milímetros. Este juguetito se valora entre los 7 mil y los 15 mil dólares. Pero en Transformación Mentira nosotros le queremos dar a usted un arma mucho más letal. La información. Siga con nosotros. Electra compra a Blockbuster por 408 millones de pesos. ¡Mafioso dará clases a 20 abogados en Italia! En Michoacán primero dan clases y luego se hacen mafiosos. Al menos 46 personas murieron este miércoles en una oleada de atentados en Irak. Una compañía china construirá el Titanic a tamaño real a fin de atraer turistas. Además prevé construir un museo para conocer la trágica historia de Jackie Rose, pero en China. En Nigeria se prohíbe el matrimonio homosexual con penas de 14 años para cada uno. Un empresario ruso construyó una casa invertida. Este hombre literalmente vive de cabeza. Un iraní de 80 años decidió declararle la guerra al estropajo al agua y al jabón desde hace 60 años. México es invitado a participar en conferencia por la paz en Siria. No mames México. Arrestan a hombre por lanzar billetes de un balcón del Palacio Municipal. Esto fue en Mérida. Una hermosa joven de 22 años sustituirá a Elisa John en gobierno de Guadalajara. Fue encontrado el cuerpo de Gibran David Martínez, el cantante de La Voz México, asesinado y secuestrado en Veracruz. Hércules, un perro policía, tiene 2 años y 8 meses. Es capaz de rastrear a 2 kilómetros de distancia drogas y estupefacientes. Decomisan 105 kilogramos de cocaína en un tráiler de Chiapas. José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas en Michoacán, estuvo preso por narcotráfico en 1988. Presuntos hijos de la tuta relacionados con Jenny Rivera. Los de Quique Plancarte son cantantes de banda. Secretaría de Gobernación analiza petición de expulsión definitiva de Laura Bozzo de México. Según las fuentes del CEBO, el documento es analizado a través de la Subsecretaría de Población, Migración, Asuntos Religiosos y del Instituto Nacional de Migración para expulsión de la conductora peruana de este país. El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Vázquez, informó que es necesaria la expulsión definitiva de Laura del país y, por supuesto, que saquen del aire el programa que se transmite en Televisa. Cabe mencionar que el académico pide la expulsión de la conductora por su intervención en la política interior de nuestro país y el contenido poco recreativo y cultural de su programa. En la carta solicita la intervención urgente de la dependencia para aplicar el artículo 33 de la Constitución Mexicana, en que, entre otras cosas, se establece que los extranjeros no podrán involucrarse en la política interior del país. La señora Bozzo se ha visto involucrada en la política interior de nuestro país por hacer el uso inadecuado de los helicópteros propiedad del Estado de México. Esto para montar su show. Se lee en el texto entregado a la Secretaría del Estado. Se dice que es un show a todas luces, sin credibilidad y mediocre, que tiene como motivo la incitación a la violencia generando bullying. Señala el documento que millones de mexicanos no están de acuerdo con su programa por ser ofensivo. El resultado de su programa tiene como fin, objetivo y resultado la generación de la humillación incluso en las escuelas. Esto es algo que no se debe pasar desapercibido por el gobierno en turno. Así se lee en la carta. En tanto, la producción de la conductora Bozzo menciona que ella está ocupada en otros asuntos, como la ayuda para personas necesitadas. Esto a través de la Fundación Laura Ayuda. Laura Bozzo arremete contra Manuel Vázquez y lo llama cobarde. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Transformación 21. Yo soy Cristian León. Yo soy Luis Enrique Sánchez y seguiremos informando. Hasta la próxima. ¡Gracias!